Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga María del blog danielimariaonline.com y tenemos, como siempre, en estos temas de sexualidad humana a nuestro amigo Jean-Pierre Cortés desde Dallas, Texas, nuestro amigo fertility care practitioner o profesional del cuidado de la fertilidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que, como él dice, debimos haberlo tocado desde hace tiempo porque es muy, muy importante y habla de muchas cosas que hemos ido desmenuzando en los videos que hemos estado haciendo. Y es nada más y nada menos que castidad matrimonial. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Muy bien, contento y bendecido de estar aquí. Y sí, efectivamente, como dices tú, debimos haberlo tocado, aunque yo creo que sí lo hemos tocado de manera indirecta. Lo único que a veces hay dos extremos, ¿no? El católico que solamente va a misa y no sabe, no ha escuchado la palabra castidad y el otro que se va al muy extremo que, si es que no decimos la palabra castidad, no estamos hablando nada de que sea católico y mentira. Todas las cosas que hemos venido están relacionadas con la castidad. Y una de las razones que hemos decidido hacer este video es para dar un poquito más de conocimiento y de reflexión sobre lo que es castidad. Así es. Y muchísima gente, yo creo que la mayoría de la gente no entiende bien este concepto. Escuchamos castidad, inmediatamente hablamos o sentimos que es represión o el concepto también de abstinencia absoluta, ¿no? Castidad igual abstinencia. Entonces ya se nos queda ese concepto así de pequeñito y tenemos que hablarlo, pero largo y tendido, aunque vamos a tratar de hacerlo también muy concreto porque tenemos poco tiempo. Pero te paso el micrófono, Jampi, para que empieces con la introducción del tema. Pues primero, como los famosos disclaimers que hemos venido haciendo, decir de que vamos a hablar de castidad matrimonial. Nos estamos enfocando en los matrimonios y aquellas parejas que no están casadas por la iglesia, por favor, les pedimos que no lo dejen de hacer, que se casen lo más pronto. Yo sé que estamos pasando por una peste diabólica, esto del coronavirus y este demonio ha hecho que se cierren las iglesias. En cualquier momento se van a abrir de par en par, pero que, por favor, no dejen de casarse para que puedan disfrutar de lo que es Dios en su matrimonio. Entonces, con eso yo creo que... Y, aparte, vamos a hablar mucho y hemos sacado información de este libro. Se llama La castidad posible por el padre Miguel Ángel Fuentes. Muy buen libro, lo recomiendo muchísimo. No nos lo hemos inventado nosotros, eso es lo que queremos dejarlo bien claro. Y, aparte, que como profesionales del cuidado de la fertilidad podemos interactuar con matrimonios, con parejas. Y eso es lo que queremos traer aquí. Un poco de conocimiento para que el matrimonio reflexione y podamos vivir nuestra sexualidad cara a Dios. Entonces, al grano, como las gallinas, la castidad. La castidad tiene... Esa palabra tiene raíces en el latín que significa castigare, que viene de la palabra castigar, que significa castigar o refrenar. Ahora, no se alarmen. Este castigar... A veces el término castigar no lo tenemos bien entendido. Este castigar es más que todo reflexionar de lo que se está haciendo para corregirlo, para corregir alguna conducta. Por ejemplo, tú le dices a tu niño, oye, mira, ok, no quieres comer en este momento. Si no comes, no te voy a dar helado. Pero es diferente decir, si no comes, te pego. Ese pegar es lo peor que se puede hacer a un niño. En el término de decir, te voy a dar un helado, para nosotros es, quiero que entiendas este conocimiento para que tú mismo castigues, reflexiones, refrenes, encauses, direcciones, de la mejor manera, que es lo que viene esto de la castidad, direcciones, tus placeres, tu apetito sexual. No es posible que un hombre vea una mujer atractiva, que es lo más digno que un hombre puede hacer, apreciar la belleza de esa mujer, pero es diferente que ese hombre con ese pensamiento empiece a maquinar, a imaginarse que está teniendo intimidad con esta mujer, o que va a ser esto, que va a ser lo otro. Eso no es castidad. Castidad es demostrar quién soy yo y cómo me valoro para darme completamente, en este caso en el matrimonio, a mi cónyuge. Por ejemplo, un hombre, como ya hemos visto en esto de las cinco necesidades básicas del hombre, siempre quiere tener intimidad, lastimosamente así somos. Ese es nuestro, como ellos nos agradan. El cableado cerebral que tiene. Pero nosotros no tenemos intimidad con un animal y no porque querramos tener intimidad a cada momento. No le voy a decir a mi esposa que cuando está enferma o cuando está con su ciclo menstrual, o si tiene algún problema médico, algo, y le voy a obligar a tener intimidad. Eso no es castidad, eso es lujuria. Entonces, dos términos aquí. Esto de la castidad que es redireccionar, encauzar nuestro apetito sexual para que no se desvíe, no se salga del cauce verdadero a cara de Dios, mejor dicho, a no usar a otra persona por un simple placer, que esa es la lujuria. La lujuria es el deseo desmedido para nosotros tener una satisfacción a costa de una persona. En este caso, como el ejemplo que decía yo del marido que llega, por ejemplo, a su casa, la señora está en cama con un dolorosísimo cólico menstrual y está este señor, porque se deja llevar por la lujuria, quiere tener intimidad a toda costa, aunque su mujer no tenga, esté en esta menstruación y la mujer no quiere. Eso es una violación. Eso es una lujuria que hace que este hombre no encauce, no dirija su apetito sexual como deba de ser. Y efectivamente, como tú decías, no es el celibato. Muchos piensan que la castidad es no tener intimidad. Mentira, mentira. O sea, un sacerdote sí tiene el voto del celibato para entregarse completamente, como Cristo se entregó completamente a la iglesia. Pero el matrimonio, oye, nosotros los esposos en la intimidad conyugal, renovamos nuestros votos matrimoniales, es fundamental que haya la intimidad. Y para no entrar más en relleno, les recomendamos que busquen el video que hemos hecho sobre sexo como Dios manda. Y también este video, que ojalá lo puedan ver muy pronto, de caricias permitidas, porque allí tocamos, no de una manera directa, esto de la castidad, pero sí de una manera indirecta, porque no podemos hablar de sexo en la intimidad matrimonial si no se habla de la castidad. Si no se habla de esta guía de nuestro deseo sexual, pero para expresar el amor auténtico que Dios le quiere expresar a mi cónyuge a través de mi cuerpo. Así es. Esa es la clave. Yo creo que en general escuchamos, como decíamos al principio, la palabra castidad y no lo relacionamos en lo absoluto con el matrimonio, ¿no? Pensamos que castidad es solamente para los sacerdotes, para las personas consagradas, para los solteros. Y cuando metes el concepto de castidad en el matrimonio, nos hace cortocircuito. Por eso es muy importante aclarar que sí se vive la castidad en el matrimonio y tiene todo que ver con esto que está diciendo Jean-Pierre, Cómo vivimos, cómo expresamos el amor a la otra persona a través de la intimidad sexual y en todos los aspectos, ¿no? En el modelo Creighton enseñamos mucho lo que es el Spice, vivir integradamente tu sexualidad en el sentido espiritual, creativo, de comunicación, físico, etcétera, etcétera. ¿Y sabes algo, María? que estamos tratando la castidad matrimonial dentro de la intimidad conyugal, etcétera. Y ya vamos a hablar ahorita en un ratito cómo expresamos esa castidad que es cómo amamos a nuestro prójimo, cómo nos donamos a nuestro prójimo, que eso va dentro de la castidad. Pero incluso la castidad la tenemos que vivir o la tienen que vivir desde que somos jóvenes, solteros, novios y en el matrimonio. Y eso nos da un entrenamiento para amar verdaderamente a nuestro cuencio cuando llega el momento, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese es mi problema de la castidad antes y dentro del matrimonio. Por ejemplo, en el libro, en este libro pueden encontrar toda esa información, yo lo recomiendo muchísimo ese libro y habla de eso, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, cómo me comporto con mi cuerpo, cómo vivo mi cuerpo, cómo vivo mi castidad con mi cuerpo cuando soy soltero. Muchos chicos lastimosamente caen en eso, la masturbación, etcétera, etcétera. Pero no hay que meternos en eso porque, si Dios quiere, en cualquier momento hacemos un video de eso. Ahorita estamos hablando solo de la castidad matrimonial. Entonces, efectivamente, como tú decías, se tiene que vivir, la tenemos que vivir. Tenemos que dirigir, tenemos que encauzar, tenemos que motivar todo este deseo sexual que es propio de nosotros, pero cara a Dios en el amor verdadero, demostrando, sacrificándonos, ¿no? Haciendo feliz a mi cónyuge, dándole, amándole a mi cónyuge, ¿no? Entonces, la iglesia, por ejemplo, define, y esto se lo escuché también a este muchacho, Evan de Moy, al cual lo recomiendo mucho, búsquenlo en el YouTube, hablaba él de esta energía, la iglesia denominaba la castidad como la energía espiritual, que libera al amor de todo uso, egoísmo y agresividad. Mira, fíjate, es algo que yo, por ejemplo, no me había puesto a pensar en esto del usar quizás, lo hemos hablado en Sexo como Dios manda, en las cinco necesidades básicas del hombre y la mujer, que ojalá lo puedan ver quienes nos están escuchando en otros videos. Pero de esto de la agresividad, mira, Evan da este ejemplo, supongamos que el matrimonio está, no, en su cuarto, la esposa se levanta, abre la puerta del baño, entra, regresa al dormitorio y deja la puerta abierta. Supongamos que el esposo agarra y le dice, oye, vieja o como le llames, que tienes cola y no cierras la puerta, mira la manera esa agresiva que una, en vez de uno hablar y decirle, oye corazón, amor, ¿podrías por favor cerrar la puerta? Si ves la diferencia, cuando uno habla de una manera agresiva, no está viviendo la castidad, por ejemplo, en este caso, del matrimonio conyugal y afuera, o sea, en nuestra vida común y silvestre, tenemos que, incluso en el hablar, por ejemplo, decíamos de la necesidad, la primera necesidad básica de la mujer es el afecto. ¿Cómo un hombre, si durante todo el día nada más le llamó para reclamarle a la esposa que hizo salada la comida, para reclamarle que porque el hijo no había hecho la tarea, etcétera, etcétera, y en la noche va a llegar y va a decirle de una manera salvaje, imprudente, oye, ven para acá que quiero tener intimidad contigo. ¿Tú crees que esa mujer va a querer tener intimidad con este hombre? No, entonces fíjate, para excluir del amor el uso, muchos matrimonios desafortunadamente utilizan el condón, los anticonceptivos, la ligación de trompas, la vasectomía, que ya hemos hecho videos sobre eso y es por eso que decíamos que ya hemos hablado de esto, de la castidad, pero de manera indirecta. Entonces, estas personas que tienen estos, estas cosas, estas maneras de anticoncepción, pues el esposo va a usar a su esposa. Es que es psicológicamente garantizado que el esposo va a utilizar. Entonces, no se vive la castidad, no se vive nuestra sexualidad cara a Dios. El egoísmo, ¿cómo puede ser posible que un hombre que ve pornografía y quiere traer esa ilusión que ve en la pornografía a la intimidad de su campo, tan solo porque él quiere tener ese tipo de placer que se ha enfermado en la cabeza, traerlo a su hombre. Eso es egoísmo. Y además, ahorita que hablamos de la violencia, también es una característica muy clara, en la pornografía hay violencia, la pornografía es violencia contra la mujer y eso lo proyectan como si fuera lo máximo. El máximo placer es tú ser el abusador de la mujer y aparte ella también la proyectan como si estuviera muy feliz en esa situación. Entonces, como tú dices, el hombre tiene toda esta información, todas estas imágenes en la cabeza y quiere traer eso al altar de su casa, a la cama. Al altar de la cama. Así es. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, como dándole un resumen a esto de la castidad, la castidad nos va a ayudar a nosotros, cuando vivimos la castidad nos va a ayudar a encauzar, a dirigir nuestro apetito sexual, nuestro deseo sexual, con nuestro cónyuge cara a Dios, demostrando el verdadero amor sin usar, sin egoísmo y sin agresividad. Y eso es fundamental, clave, que todo matrimonio debe tenerlo presente, porque no solamente del hombre hacia la mujer, es igual, de la mujer hacia el hombre. Por ejemplo, Evan comentaba de hay muchas chicas que van vírgenes a casarse, pero muchas de ellas ya van mentalizadas de una manera egoísta, porque piensan que se están casando con alguien para que les compre todo, para que les dé la tarjeta de crédito y estas chicas vírgenes, pero no castas, porque van pensando solamente en ellas, en el egoísmo, para que este futuro esposo les compre todo, las trate como niñas doradas, y es más, estás poniendo un ejemplo, estas chicas gritan a los esposos, no le prestan el cariño que deben de hacer, pero es más, volvemos a esto de las necesidades básicas, no le prestan o no le dan, por ejemplo, te acuerdas que hablábamos de la paz y que tú, no le dan esa paz y que tú al hombre, y viceversa, no estoy dando estos ejemplos que no es solamente que el hombre tiene que ir a la castidad o al esposo, es el esposo y la esposa, y esto va muy relacionado porque nosotros, lastimosamente, hoy en día, no sabemos quiénes somos, y es por eso que hacemos estos videos, porque a medida que aprendamos a conocernos quiénes somos, vamos a poder demostrar el amor verdadero que Dios le quiere dar a mi cónyuge a través de mi cuerpo, esa es la clave, ¿no? Entonces, ya daba el ejemplo de cómo no practicamos la castidad en el matrimonio cuando se tiene la pornografía, cuando se tiene todo tipo de anticoncepción, cuando somos agresivos o cuando no somos pacientes, ¿no? Por ejemplo, algo que a nosotros, por ejemplo, nos ayuda muchísimo el practicar el modelo Crayton, el enseñar el modelo Crayton, es de que le ayudamos a muchos matrimonios y parejas a conocerse cuándo son fértiles y cuándo no. Entonces, es que es impresionante cuánto matrimonio allá afuera no saben de esto. Entonces, la señora, supongamos este matrimonio tienen ya cuatro niños y la señora ya está en sus 50 años y todavía es fértil porque la fertilidad puede ir desde los 37 años hasta los 49, 50, incluso hasta los 56 a veces. Esta señora, pues, tiene los 50 años, tiene cuatro niños y pues ya no quiere tener más niños, ¿no? Y se le entiende porque, pues, quizás esté padeciendo algo, no sé, pero no agarra y está como en los caballos que se ponen estas cositas aquí en los ojos para que solamente vaya en un solo camino y al marido le dice no, yo no quiero tener intimidad contigo. Y el pobre señor anda con la boca todo trompudo, de mal genio porque ya van meses que no ha tenido intimidad con su señora que deben de tener intimidad porque en la intimidad se renovan los votos matrimoniales. Ese matrimonio no está viviendo la castidad. Esa señora no está, por más que vaya a la iglesia y reze no sé cuántos rosarios, que vaya a la misa todos los domingos, que esté en un grupo de oración, que no sé qué. Pero no está viviendo la castidad matrimonial cara a Dios con su esposo y viceversa. Ya le hemos dado duro al hombre y le hemos dado duro al esposo y al esposo. Sí, y yo creo, Jean-Pierre, que hay tanta desinformación y hay tanta ignorancia en este sentido, exclusivamente en este sentido, que mucha gente, yo creo que yo me atrevo a decir que la gran mayoría no utiliza los anticonceptivos para usar al otro, sino porque no saben cómo vivir su sexualidad, no de cara a Dios, como dices. no saben un modelo crédito, no saben un método natural, no saben, creen que la única opción para ser responsables en su paternidad es utilizar anticonceptivos, pero estamos nosotros diseñados de una forma en que, aunque no tengamos muy claro esto del egoísmo en el sentido de la sexualidad humana, empezando a usar condones y pastillas y todo lo que hay en el mercado, entonces ya empezamos a ver al otro como un objeto para mi satisfacción, en el caso del esposo con la esposa, o sea, ya ella ya no es fértil, ya se esterilizó, entonces ya la puedo usar y ya tiene que estar a mi disposición cuando yo quiero, como yo digo y porque yo digo, ¿no? Entonces, si nosotros supiéramos toda esta información antes de casarnos, cuando nos estamos formando, cuando somos jóvenes o desde que estamos pequeñitos, cuando mamá y papá nos enseñan que la apertura a la vida es algo hermoso, que una vida siempre se recibe en una familia, es un regalo de Dios, que la fertilidad es un regalo de Dios, que las mamás enseñáramos a las niñas a apreciar su fertilidad y no a suprimirla, o sea, si toda esta información estuviera disponible desde el momento que nos estamos formando, entonces entenderíamos muy bien, ¿no? Pero no es así, hay mucha, mucha ignorancia en este sentido y por eso los esposos acaban usando a las esposas, en este sentido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, estoy, quizás a veces soy muy duro cuando digo, oh, el esposo utiliza a la esposa cuando hay esto y es, y sí, a veces quizás generalizo mucho, pero es 100% de acuerdo con... Pero sí llegamos a ese punto por utilizar todo esto, porque no sabemos, así es. Y por ejemplo, en algún momento, hace unos años, el Papa Francisco dijo, ¿no? Hay muchos matrimonios que se han casado, pero que en realidad no se prepararon bien y eso es lo que tú ibas y estoy convencido, no hay preparación, no hay una buena preparación. Que decía, decía el Papa, decía, incluso esos matrimonios como no se han preparado bien, no saben ni a qué iban al matrimonio, ni nada, son hasta matrimonios nulos. Pero, pero, es fuerte esto lo que se acaba de decir, pero no significa que hoy día o en unas horas o mañana, después de que hayan visto este video u otros videos de allá en el YouTube, que es momento de cambiar. Y la castidad, como toda virtud, se practica. Es una ciencia y arte. Entonces, se tiene que practicar. Entonces, empecemos, ¿no? Por algo pequeño, se empieza, se practica, se lee, por ejemplo, este libro, hay muchos libros, o sea, de la teología del cuerpo, etcétera, etcétera. Y hay que aprender y hay que llevarlo a la práctica para que, no tan solo para agradar a Dios, que eso sería lo primordial, pero, aparte, eso es para que nosotros veamos plenamente felices, plenamente satisfechos sexualmente, como decíamos en los videos anteriores. Y tal vez se me ocurre que al final de este video podemos poner algunas referencias de conferencistas que pueden escuchar en YouTube, de libros que pueden leer, porque en la época de la información no puede ser que vivamos en la oscuridad, no puede ser. O sea, ya está todo enfrente de nosotros. Solamente a lo mejor necesitamos un poco de guía para ver qué es lo que debemos de leer, qué son los podcasts que debemos de seguir, los conferencistas que debemos de escuchar, etcétera. ¿Y sabes cuál es lo primordial que creo yo que vamos dándole forma a este tema a la castidad y ya para llevarlo cara a Dios? Es que hay que pedírselo a Dios. Hay muchos, por ejemplo, cuando yo les digo, oye, hay veces en que hay que hacer una pequeña oración con el esposo o la esposa antes de tener intimidad. Bueno, si no quieres en ese momento porque está el fuego de la pasión, etcétera, bueno, al final del acto conyugal, entre los dos que le digan Jesús, gracias por este momento, gracias por permitirme entregarme a mi esposa y viceversa de la esposa al esposo, ¿no? Y eso es fundamental. Todas estas virtudes tenemos que pedírselas a Dios para que nos la dé, como la fe, la esperanza, la caridad, la virtud de la castidad, hay que pedírsela, pero necesitamos practicarla, necesitamos darle planes de acción para practicarla. Entonces, yo recomiendo que nuevamente que vean estos videos que ya hemos hablado de sexo como Dios manda, cómo podemos tener una intimidad conyugal a la cara de Dios, las necesidades básicas del hombre y la mujer, lo malo que son qué es el condón, el coitos interruptos que se me estaba pasando, la ligación de trompas, la vasectomía, etcétera, que aparte de que nos conocemos eso, que busquemos información sobre lo que tú mencionabas, estos videos, pero aparte estoy buscando, ahorita tengo una oración, dice, Dios no usa, no es oración, esto es un, dice, Dios no usa, y es cierto, Dios no usa, así que nosotros tampoco podemos usar a nuestro cónyuge para tan solo satisfacernos sexualmente. Estoy buscando, yo puse una oración, yo creo que deberíamos ya llegar a la oración porque ya hemos tomado los temas, está al final María de la presentación, aquí está, dice, oración antes de la intimidad conyugal, antes de que pasemos la oración, ¿crees que hay algo que se nos pasa? Sí, bueno, siempre que damos esta plática, mi esposo y yo, en los grupos de preparación para el matrimonio, en nuestras conferencias, hablamos de qué es la castidad matrimonial en términos muy, muy concretos de renovar los votos, ¿no? Cada vez que los esposos tienen intimidad sexual están renovando sus votos matrimoniales, ¿qué decimos en los votos? Que mi amor es libre, es total, es fiel y es fecundo, libre, total, fiel y fecundo, cumpliendo estas cuatro características, entonces esa intimidad sexual es buena, es santa y es agradable a Dios, ¿no? A veces, como que hay que elaborar un poco más los puntos, ¿no? Pero libre, como tú dices, libre de egoísmo, libre de violencia, es una donación total y yo doy mi sí y tú das tu sí y no hay ninguna coerción, no hay ninguna, no hay chantaje, ¿no? Las esposas a veces somos especialistas en el chantaje y logramos lo que queremos con esto, ¿no? Entre otros ejemplos. Los esposos también, ¿no? Los esposos también. Libre, total, te estoy dando todo y esto incluye mi fertilidad, todo, mi pensamiento, mi imaginación, todo es para ti, nada, que estoy acá y mi corazón y mi imaginación en otro lado, ¿no? Es libre, total, fiel. Muchos esposos dicen, yo nunca he tenido relaciones sexuales con otra persona, yo soy fiel a mi esposa, ¿sí? ¿Y qué tal lo que está en tu celular? ¿Qué tal la pornografía? ¿Qué tal esa revista de deportes que trae chicas con unos súper mini bikinis o trajes de baño o poses eróticas? Eso, no estás siendo fiel a tu esposa, ¿no? Estás utilizando tu imaginación y tu mente para otra cosa que no es tu esposa. Entonces, o las chicas, ¿no? Como decía también en tu presentación, a veces, ay, mi esposo no me comprende, entonces voy a hablarle a mi amigo en el trabajo o a mi ex o a mi, no sé, ¿no? Y entonces empiezas a tener esta intimidad, no necesariamente física o sexual, pero esta intimidad de contarle tus cosas, de ir a hablar, no sé, ¿no? Pestes del esposo, porque él sí me entiende, él sí me apapacha, él sí me, entonces, chica, no estás siendo fiel a tu esposo. Si estás haciendo esta comunicación tan íntima con alguien más, no estás siendo fiel a tu esposo. No estás siendo casta a su esposo. No estás siendo casta, exactamente. Entonces, hemos visto mucho estos problemas de cómo esta comunicación con otras personas a través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, han terminado en infidelidades y en rupturas y en divorcios terribles, ¿no? Yo estaba escuchando hace mucho a un terapeuta que dice, no sabes o no saben la cantidad de casos que tengo en mi consultorio de problemas matrimoniales e infidelidades a causa del WhatsApp. Sí. ¿Te puedes imaginar esto? El mismo Pepe Alonso, cuando estuvimos con él en el programa de Nuestra Fe en Vivo, él dice, mi hijo terminó con su matrimonio por una relación que empezó en un WhatsApp o en una red social, ¿no? Sí, sí, sí. Y es cierto lo que dices, por ejemplo, en el trabajo, tanto el hombre como la mujer, porque ya hoy en día lastimosamente hay muchas mamás que trabajan, hay que cuidarnos porque el demonio no duerme, es un león rugiente que está ahí listo para devorar y es cierto lo que tú decías, vea, el esposo, oye, ¿qué tienes en tu celular? ¿Qué te manda tu amigo XYZ? Tu primo, etcétera. En tu trabajo, este esposo, te dejas llevar por las conversaciones que te puede hacer alguna chica que esté por ahí, quizás hasta en minifalda, mostrando casi todo, es cierto, o sea, ¿cómo? hay una parte de esto, de la castidad, de cómo uno trabaja sus pensamientos, un ejemplo, supongamos que un hombre ve a una chica y dice, oye, qué bonito es ese, entonces el pensamiento vino aquí como un pajarito y se fue, pero si ese pajarito, ese pensamiento vino a mi cabeza, hace un nido y saca un montón de cosas y el hombre empieza a alucinarse y etcétera, etcétera, ya estás cayendo en la lujuria que es un pecado. Así es, no estás siendo fiel. Y fíjate, y algo que también se nos está olvidando es que la castidad es estar con Dios, cómo vivimos nuestros pensamientos, nuestra sexualidad, lo de lo libre, la fidelidad. Si no hago eso, caemos en la lujuria que es alejarnos de Dios, que es cometer un pecado. El reggaetón, el reggaetón, que es lo que hablábamos en el sexo como Dios manda. Muchos hombres escuchan a este bobo de Bad Bunny o Maluma o etcétera que hablan que es una pornografía auditiva, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo metes eso a tu casa, a tu familia, cómo es que hay gente que... Con tus hijos, ¿no? Con tus hijos. En las fiestas infantiles de repente oyes eso y dices... Eso. ¿Dónde está el papá que debería estar protegiendo la inocencia de sus hijos, respetando la dignidad de su esposa? ¿Cómo mete eso a su familia? Pero bueno. Ese es un buen punto y en cualquier momento vamos a hablar, vamos a hacer un video de cómo hablamos de sexualidad o cómo vivimos nuestra sexualidad en cara con nuestros hijos en cuestión de cómo ellos escuchan todo, nos ven, etcétera. Eso en cualquier momento lo vamos a hacer si Dios quiere. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Entonces, volviendo a los puntos, libre, total, fiel y fecundo, este último, este último. La gente piensa que la iglesia nos enseña a tener un bebé cada nueve meses, que no debemos de tener absolutamente ningún control, ninguna decisión en los hijos que nos deben mandar. Entonces, como ese es un mandato de la iglesia tan estricto y tan difícil, pues entonces tenemos que hacer excepciones y por eso tenemos que utilizar el condón, las pastillas, ta, 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 ta. Eso es la creencia generalizada, o al menos, no sé si a ti te ha tocado... Fíjate, a mí me tocó una vez escucharle a alguien decir, no, es que en Génesis dijo el Señor pueblen la tierra, sean fecundos, multiplíquense y sometanla. Mira, es cierto, pero también como la iglesia lo enseña, uno tiene que buscar una paternidad responsable o una verdadera planificación familiar natural cara a Dios y cara a los problemas que está pasando el matrimonio, como ya estoy hablando de físico, de salud y psíquico también, ¿no? O sea, son... No estamos diciendo, como tú bien decías, de que la iglesia nos dice que tenemos que tener niños cada mes. No, no. La iglesia nos dice que por razones graves, graves, y por eso Dios nos da inteligencia, voluntad, libre albedrío, conocimiento, para nosotros poder decir en este momento no podemos tener otro bebé porque estamos viviendo una situación de guerra o porque estamos viviendo una situación grave, entonces debemos espaciar este nacimiento del que sigue, entonces por eso existen los métodos naturales, ¿no? Y por eso existe el modelo que además es una cosa maravillosa para vivir la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Entonces explicarle a las parejas, a los matrimonios que deben de ser, que tienen que estar abiertos a la vida y de forma generosa y no decir, no, pues es que prefiero tener un carro último modelo, prefiero tener las vacaciones del hijo cada año, el iPhone del año, el Apple Watch, el iPhone más moderno, por eso no podemos tener hijos ahorita, wait, wait a minute. Bueno, y es que en cualquier momento vamos a sacar un video de cuántos hijos es un católico que tiene que ser, que tiene que tener, pero es cierto y no se vive casto cuando no se comparte eso con el cónyuge y no se hablan, no se dialogan, no hay la comunicación familiar, que es muy importante en el matrimonio y estaba leyendo un libro sobre la comunicación familiar en donde el aspecto esto de la intimidad conyugal, de la castidad es parte fundamental y hay matrimonios hoy en día que no hablan de esto, o sea, por ejemplo, la señora dice, ay, me siento abusada porque mi esposo me besa con el bigote, pero ella se lo dice para sí misma porque dice que el bigote no le gusta, etcétera, etcétera, pero le digo, yo le digo a esta señora, oye, ¿en algún momento le has dicho a tu esposo amor, cariño, a mí no me gusta que tengas el bigote, por favor, afeítate? No. Entonces, hello, ¿no? O sea, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Que lastimosamente todo esto de la castidad que va muy relacionada también con la comunicación en el matrimonio no se da esa comunicación. Esa es lo que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces vamos a la oración. Entonces vamos a una... Excelente. No, de verdad, es efectivamente lo que hagan. Entonces, la oración es un poco larga, la cogí, la tomé de este libro y me parece muy buena, ¿no? Dice, Dios creador, que has querido que este contacto íntimo del hombre y la mujer, ayúdame a ser a la vez casto, en el caso del hombre, o casta, en el caso de la mujer, y ardiente. Casto para complacerte al Señor, ardiente para que mi esposa, no estoy hablando del caso mío, querida, reciba, si permites, que un niño nazca de nuestra unión. Mira, ¿eh? Bendícelo, protégelo, que sea siempre tuyo, que es un regalo de Dios. Útil a las almas y a la iglesia, fuera cual fuese la vocación a la que ya la llames en este mundo. Ten piedad, Dios mío, de los que se aman así en la carne, sin tener derecho a ello, y dales valor para separarse a fin de obedecerte tu ley. Para todos los esposos, dales, Dios mío, por la gracia del matrimonio, un mutuo atractivo que facilite su unión para el mayor bien de las familias cristianas. Amén. Amén. Qué hermosa, hermosísima oración. También la voy a imprimir y la voy a tener lista para todos los matrimonios con los que hablamos, con los que enseñamos este método. Está preciosa. Muchas gracias, Jean-Pierre. Bueno. Entonces, no sé si quieres concluir o agregar algo más. Yo lo que diría es que lo que estamos compartiendo es para reflexionar. Si tienen alguna pregunta, que no duden en contactarnos. Bienvenidos al club, así como los que nos escuchan nosotros también. Estamos tratando de la castidad, poniéndole ganas, poniéndole punche. Y ánimo, ánimo. Todo se puede. Yo quiero enfatizar en estos cuatro puntos porque a veces es muy complejo, como decíamos, el tema de la castidad y sobre todo la castidad matrimonial. Simplemente piensa, cada vez que vas a tener intimidad sexual con tu esposo o con tu esposa, es libre, total, fiel y fecundo, entonces es bueno, es santo y es agradable a Dios. Estás viviendo la castidad en tu matrimonio. Y otra cosa que hemos mencionado mucho a través de los videos que hemos hecho es que la intimidad sexual debe ser unitiva y procreativa. Procreativa. Unitiva y procreativa. Siempre todo acto sexual debe estar abierto a la vida y esto quiere decir no utilices nada de lo que te dice el doctor, nada de pastillas, nada de aparatos, no te esterilices, aprende un método natural, aprende un método natural y este es un muy buen primer paso para vivir la castidad en tu matrimonio. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jafe, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por toda esta luz que das en estos temas y nos vemos en el siguiente capítulo si Dios quiere. Seguro que sí. Ánimo. Adiós. Bye. ¿Tienes problemas con el uso de la pornografía en el Internet? ¿Quieres proteger a tu familia contra este peligro? CovenantEyes.com ofrece un sistema de filtro de contenidos y monitoreo del Internet. Usa el código Daniel y María para obtener un mes gratis de servicio. Protege a tu familia, custodia tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!